Mire, aquí en Tercer Milenio le vamos a presentar por primera ocasión en todo el mundo la recreación de los encuentros, ocho encuentros de aviones de combate con objetos voladores no identificados. Gracias al animador Josué Hernández, mexicano, usted podrá ver las imágenes de cómo ocurrieron estos encuentros. Resulta verdaderamente extraordinario que la Marina de los Estados Unidos haya reconocido la autenticidad de estos casos, sin duda alguna. Vamos a ver el contexto primero, cómo se da y vamos a llegar para presentar los casos, pero vamos a empezar con la historia detrás de la historia. Una vez más, en medio del desarrollo de la pandemia generada por el COVID-19, el 5 de mayo del 2020 ocurrió otro proceso histórico de desclasificación de ocho documentos oficiales en los que se vieron involucrados aviones de combate de los Estados Unidos con objetos voladores no identificados. Hoy, en el desarrollo de este reporte especial, le daremos a conocer el contenido de cada uno de los ocho eventos que están relatados en estos documentos oficiales, con la explicación detallada de cada uno de ellos. El reciente proceso ocurrió tan solo una semana después de que el Pentágono norteamericano, el 27 de abril, reconociera como reales tres grabaciones de encuentros entre ovnis y aeronaves de la Marina, y cuatro días después de que el ministro de defensa para Japón, Taro Kono, anunciara que prepara protocolos de actuación para sus fuerzas armadas en caso de eventuales encuentros con objetos desconocidos, y un mes después de que la agencia central de inteligencia, la CIA, desclasificara 10 documentos en los que reconocen haber participado en investigaciones gubernamentales relacionadas con reportes de ovnis. A través de los portales de internet Warzone y Sputnik, así como el diario The New York Times, el más leído, importante e influyente en la opinión pública de los Estados Unidos, que incluso dedicó su portada a esta desclasificación histórica, se revelaron ocho expedientes oficiales que detallan las misteriosas circunstancias en las que en su mayoría aviones de combate del tipo F-18 Hornet sostuvieron con objetos de origen desconocido, y que fueron clasificados como encuentros peligrosos. De acuerdo a la información divulgada por estos medios de comunicación, los documentos fueron proporcionados por el Centro de Seguridad Naval de los Estados Unidos en respuesta a una solicitud bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información, formulada por los investigadores Tyler Ruggaway y Joseph Trevithec, que escriben periódicamente en el sitio Warzone, especializado en temas de guerra, así como por el propio New York Times. De los ocho informes desclasificados, como señalábamos, siete involucran aviones del tipo F-18 Super Hornet, y tienen en común que la mayoría de los eventos ocurrieron en el espacio aéreo situado frente a las costas de Virginia y Carolina del Norte, que es denominada oficialmente como Área de Advertencia W-72, y que corresponde a una zona que es constantemente vigilada y monitoreada por las Fuerzas Armadas Aéreas. De acuerdo a las indagatorias de los investigadores, el oficial a cargo de la entrega de la documentación, este le señaló que eran todos los documentos con los que contaba el organismo oficial, los cuales contemplaban desde el año 2013 hasta el 2019. Por su parte, el diario The New York Times, en su artículo publicado el 15 de mayo, ofrece más detalles en donde se reconocen las circunstancias descritas en los ocho informes, y que en su conjunto han motivado desde hace varias semanas la gran desclasificación y reconocimiento de la realidad del fenómeno OVNI a nivel gubernamental. En el análisis realizado por The New York Times a los expedientes desclasificados, en todos los registros se describen avistamientos visuales, detecciones de radar, y algo que denominaron como sistemas de aeronaves no tripuladas. El diario señala que existen casos en donde estuvieron involucrados escuadrones de combate pertenecientes al portaaviones Theodore Roosevelt, y recordaron que en el mes de mayo del 2019 ya habían logrado entrevistar a uno de los pilotos de este buque de guerra, el capitán Ryan Graves, quien estuvo a punto de colisionar en pleno aire con un objeto en forma de cubo. The New York Times, el más influyente diario de la Unión Americana, ha dado seguimiento puntual a todo lo relacionado con la desclasificación OVNI desde el mes de diciembre del año 2017. Fue este diario quien dio a conocer por primera vez a la opinión pública, las tres extraordinarias grabaciones que recientemente fueron reconocidas como material oficial y real, de la presencia de extraños objetos, que con gran regularidad invaden el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos, y que exponen un nivel de tecnología avanzada desconocida para el hombre. Siga con nosotros, que le daremos los detalles de cada uno de los ocho informes recientemente desclasificados de encuentros de OVNIs con aviones de combate de la Marina Norteamericana. Bueno, queremos agradecer a la Quinta Las Janas que haya utilizado A3P Imperllanta para impermeabilizar allá en Huasca, en Hidalgo, porque se reciclaron cientos y cientos de llantas gracias a ellos. Usted puede hacer lo mismo. Esto es A3P Imperllanta. Nos encontramos en Huasca de Ocampo, estamos haciendo la impermeabilización de 1200 metros cuadrados, en la cual vamos a reciclar aproximadamente 200 llantas. Queremos optimizar en toda la construcción los materiales que favorezcan el reciclado. Y aquí ellos, los habitantes, los dueños, cooperan con cerca de 200 llantas que se podrían estar quemando, podrían estar tiradas. Entonces, pues vaya, un aplauso para ellos. Este paisaje boscoso es Huasca de Ocampo. Sus antiguas haciendas, sus artesanos, sus formaciones rocosas, sus prismas basálticos y hasta los misterios de los duendes son el orgullo del estado de Hidalgo. Huasca de Ocampo fue el primer pueblo mágico de México. Toda esta belleza, las minas, los pastes. Huasca es un lugar mágico y por eso se está haciendo este proyecto aquí. Un proyecto ambiental y ecológico digno de Huasca, la Quinta Las Chanas. Un concepto ecoturístico que está en desarrollo. Todo está diseñado a base de arquitectura bioclimática. Está pensada completamente respetando a la ecología. Y por ese respeto al medio ambiente, por ese honor al planeta y su herencia ambiental, la Quinta Las Chanas, en Huasca de Ocampo, eligió A3P Imperllanta, el impermeabilizante ecológico de México. Escogimos el impermeabilizante de A3P precisamente porque lo que nosotros estamos buscando es que todas las propuestas sean propuestas sustentables. Nosotros les garantizamos 600% de enlongación. El color que eligieron ellos es completamente reflectivo. Ha aprobado por el 11, ha aprobado por la EMA. Estamos poniendo sellador con llanta y estamos poniendo el sistema A3P Interllanta de 10 años. Con esto ellos se van a ir más allá de los 10 años sin tener ningún problema. Estamos poniendo el material de A3P, el material ecológico que recicla llantas, que además nos sirve para que en una sola aplicación lograr la cubierta con un sello automático. Confían en el producto porque ya lo han probado con resultados extraordinarios. La semana pasada cayó una granizada. Ha estado lloviendo fuerte, cayó fuerte. Y por lo menos donde ya está impermeabilizado no han tenido problemas. Compren nuestros productos que son buenos y eficientes. Aquí invitamos a todos los constructores en cualquier tipo de sistema constructivo. Cabe el producto por su enlongación, por su adherencia, por pruebas de laboratorios certificadas. Estamos con todas las cadenas restauranteras de comida rápida trabajando con ellos. Estamos desde Cancún hasta Tijuana trabajando en casas, en edificios, en hoteles. Acabamos de entrar a un concurso y la mejor propuesta antes de que contraten a alguien fue la hecha por nosotros, porque detectamos cuál es el problema. Nosotros les hacemos un checklist. Entonces a todos los clientes confíen, pero no porque yo lo diga. Confíen porque hay sistemas de gestión, confíen porque hay 27 años de trabajo y confíen porque se los hemos demostrado. Y como la quinta las llanas, tú también recicla, protege y genera vida con A3P, imperillanta. Bueno, ahora sí vamos a conocer estos ocho casos en detalle. Es un trabajo realizado por Rubén Villatoro y le repito, José Hernández. Me parece magnífico. Seguramente usted lo va a disfrutar. Y por favor, escuche pues cómo ocurrieron las cosas, porque la Marina de los Estados Unidos dice que esto es auténtico. Vamos a las imágenes. El 5 de mayo del 2020, el Centro de Seguridad Naval de los Estados Unidos, en respuesta a una solicitud de los medios de comunicación Sputnik, Warzone y el diario New York Times, desclasificó ocho informes oficiales que relatan encuentros entre aeronaves de combate con objetos voladores no identificados en territorio estadounidense. Los casos relatan de manera detallada una serie de extraños acontecimientos que revelan que desde hace muchos años, las fuerzas aéreas tienen pleno conocimiento de una extraña presencia en el cielo que desafía por mucho explicaciones convencionales. Se desconoce si existen grabaciones en video de estos acontecimientos que acompañan a los expedientes, aunque se espera que en un futuro puedan ser liberados para complementar la investigación pública de estos ocho casos. Basados en el contenido descrito en los documentos, a continuación expondremos la investigación realizada por el equipo de Tercer Milenio, acompañados de animaciones en video que nos permiten ilustrar estos extraordinarios encuentros. En el primer informe, fechado el 27 de junio del año 2013, se describe que un avión del tipo Hornet F-18 despegó del portaaviones Gerald Ford para probar un nuevo sistema de lanzamiento magnético en las plataformas de despegue que reemplazaría las catapultas de vapor. A las 12.20 horas, un piloto que participaba en las pruebas reportó un encuentro con un objeto que describió del tamaño de un misil de color blanco o una aeronave pequeña, y aunque el piloto tenía el objeto confirmado visualmente, la estación aérea de la marina con sede en Virginia no pudo detectarlo en sus radares. El informe señala que el piloto contactó con las unidades operativas para saber si existían más aeronaves en la zona, pero fue informado de que no existían más operaciones. La armada en ese momento decidió no emitir notificaciones a los demás pilotos en el aire y no emitió alertas de restricciones de vuelo, aunque sí emitió alertas internas a las unidades tácticas y a los controladores de tráfico aéreo. El informe señala que este encuentro representó un evento peligroso. El Centro de Control y Vigilancia del Área de Virginia más tarde revisó las cintas de radar y no logró identificar si se trataba de otro avión que pudiera haber invadido el área. Cuatro meses más tarde, el 18 de noviembre del 2013, un avión F-18 del Escuadrón 143, perteneciente a la Estación Aérea de Oceana en Virginia, reportó un objeto en la zona restringida W-72, a través del radar de su aeronave aproximadamente a 12.000 pies, es decir, 3.657 metros de altura, y moviéndose a velocidad Mach 1, que equivale a 1.234 kilómetros por hora. De acuerdo al informe del piloto, el objeto tenía una envergadura de aproximadamente metro y medio, y era de color blanco sin otras características distinguibles. En el expediente se señala que el piloto confirmó al objeto y lo persiguió durante una hora. El expediente señala que la armada, después de analizar los hechos, llegó a la conclusión de que el objeto se trataba de un dispositivo clasificado como un sistema aéreo no tripulado, UAS por sus siglas en inglés. El comandante de la zona de ataque del Atlántico, en conjunto con el control de vigilancia aérea de Virginia, no pudieron determinar de qué se trataba este objeto y quién lo operaba, y que al igual que en el caso del 27 de junio, la marina emitió una serie de advertencias internas. Lo insólito en este informe, analizado por especialistas, es la gran contradicción que describe, ya que éste menciona que pudo haberse tratado de un barco de la marina en dirección hacia el sur, siendo de origen indeterminado. Los investigadores señalan que no puede haber relación entre un barco y un objeto en el aire, y que no tiene sentido que no pudieran identificar uno de sus propios buques. No obstante, en la parte final del documento se menciona que la manifestación de aviones desconocidos operando en las áreas restringidas es… preocupante. El tercer informe desclasificado, es la confirmación por parte de otro piloto que también pertenecía al Escuadrón de Combate 143, que ese mismo día, 18 de noviembre del 2013, describe haber observado al mismo objeto que fue reportado por el primer piloto, es decir, que confirmó visualmente al OVNI a la misma hora, día y posición, y señaló haber sido testigo del momento en el que la aeronave militar perseguía al OVNI. De esta manera, este evento extraordinario quedaría confirmado por dos testigos con entrenamiento militar. Un año más tarde, el 26 de marzo del 2014, el cuarto informe clasificado como peligroso, involucró nuevamente otro avión del tipo Hornet F-18, que despegó de la base aérea de Oceana, en Virginia. El piloto en esta ocasión reportó una falla en su sistema de radar cuando detectó un objeto que volaba a 19.000 pies, es decir, 5.791 metros de altura y a velocidad Mach 1, aproximadamente a 1.234 kilómetros por hora. El informe señala que el oficial al mando de la instalación de control y vigilancia aérea de Virginia informó que no pudieron identificar al intruso como amigo o enemigo, y que esto era un serio motivo de preocupación, ya que se detectó en un área restringida que no puede ser sobrevolada por ningún tipo de aeronave no autorizada, y que genera que las fuerzas militares se desenvuelvan en estados de máxima alerta. El piloto inició una discusión con los operadores en tierra, ya que el radar de su avión no detectó al objeto, y se llegó a sugerir que podría ser una falsa pista generada por los fuertes vientos que se desarrollaban en ese momento. El informe desclasificado señala con toda puntualidad la descripción que hizo el piloto del extraño artefacto con el que obtuvo contacto visual, el cual describió como del tamaño de una maleta, de color plateado. El quinto expediente, fechado el 23 de abril del año 2014, señala el encuentro que sostuvo otro avión Hornet F-18 del escuadrón de ataque aéreo 11, con algo que señala literalmente el informe como dispositivos aéreos no identificados. El avión caza volaba desde la estación naval de Oceana y se encontraba en la zona restringida W-72, cuando detectó dos objetos que se mantenían estáticos a diferentes alturas. Uno se encontraba a 12.000 pies, es decir 3.657 metros, y el otro a 15.000 pies, que equivale a 4 kilómetros y medio de altitud. La detección se logró gracias al sistema infrarrojo de orientación avanzada con la que está provista el avión, el mismo sistema con el que fueron grabados los ovnis captados por la marina entre los años 2004 y 2015. Mientras se analizaba la presencia de estos dos ovnis, otros dos objetos se desplazaron a gran velocidad, muy cerca de la aeronave del piloto, y se integraron en una sola formación. El sexto informe desclasificado tuvo lugar el día siguiente, es decir el 24 de abril del 2014, cuando un piloto del escuadrón de combate aéreo número 11, detectó en el radar del avión una serie de objetos que en el informe son descritos como cuatro dispositivos aéreos no identificados, y que después serían detectados también por otros dos aviones que habían partido de la base aérea de Océana para realizar prácticas de combate conocidas coloquialmente como peleas de perros. Uno de los tres objetos que se encontraba de manera estática a 11.000 pies, que son 3.352 metros de altura, fue puesto en la mira por el primer piloto quien le apuntó con un sistema del tipo CAT-M9X, que permite apuntar de manera directa misiles sobre un objetivo, ninguno de los tres aviones involucrados en este caso, tuvieron confirmación visual de los misteriosos objetos que al parecer, deseaban pasar desapercibidos en la ya misteriosa zona restringida de vuelo W-72. En unos momentos regresamos con más de este reporte especial. En México hay una clínica especializada en el dolor de huesos con 40 años de experiencia. Es el mejor lugar que usted puede acudir para tratar de aliviar lo que está sintiendo en sus rodillas, en sus codos, en sus huesos y articulaciones. Definitivamente, esa es la misión de la clínica del dolor de huesos y articulaciones, en donde vamos a dar un tratamiento no nada más para calmar la molestia, para quitar el problema desde su origen. Y si le parece, vamos a ver un caso, un caso que realicemos una entrevista, para que usted se dé cuenta de lo que significa este nivel de experiencia. Yo llego aquí por un problema de gonartrosis en ambas rodillas, en un grado 2. Además de que, bueno, caso aparte, mi madre también tiene ese problema. De hecho, yo lo heredé por parte de ella. Quise buscar una solución para ambas y pues me recomendaron esta clínica, además de que pues yo ya había visto anuncios. Desde la primer terapia que tuve, el cambio sí fue, sí lo noté, sí, sí lo noté. Sobre todo del lado derecho, de la rodilla derecha, que es la que más me molesta, que es donde hay más desgaste. Y el sentir cómo podemos caminar mejor sin esas dolencias, pues se olvida lo que es el nervio, se olvida lo que pasamos cuando llegamos aquí. Nada como el testimonio de un paciente agradecido de que lo hayan librado de ese dolor. Lo mismo le puede pasar a usted que está en casa y que pues le duele. Vaya con los especialistas como el doctor Ábalos, 40 años de experiencia. Definitivamente, señor Maussan, lo que queremos es que usted, que tenga un problema de articulaciones, que quiera solucionarlo, véase reflejado en este caso. Es extraordinario. Cualquier persona joven, laboralmente activa, está en ese riesgo. Cualquier persona que haya dejado que el problema avance puede llegar a tener limitación de movimiento. Por lo tanto, si usted ya es una persona que tiene un problema de articulaciones, póngase en contacto con nosotros. Es que cuando duele, duele mucho. No se puede caminar, no se pueden subir escaleras, o no se puede cargar un objeto, no se puede dormir bien porque todo me molesta. Definitivamente, se limita totalmente la calidad funcional. Una persona ya no vuelve a ser la misma que era antes cuando el problema no sabe cómo poderlo detectar. ¿Y tenemos alguna promoción? Claro que sí. Si usted es una persona que tiene problemas de sus articulaciones, que quiere un tratamiento diferente, pero es un tratamiento que va al origen del problema para solucionarlo, póngase en contacto a partir de este momento al teléfono 47-42-3300, porque le vamos a dar un beneficio, 50% de descuento en su consulta de valoración. Recuerde, tenemos dos unidades aquí en la Ciudad de México y una unidad en Guadalajara, Jalisco. Así es que llámenles y llámenles ahora mismo 40 años de experiencia, no los va a encontrar en cualquier sitio. Se lo puedo asegurar. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor Maestro. Seguimos en Tercer Milenio. Bueno, se da cuenta de lo que está pasando. El Pentágono acepta que el fenómeno es real. La Marina presenta nuevos casos. Estamos en un proceso de desclasificación. Muy pronto, más de lo que usted se imagina, esto se va a abrir por completo. Y el mundo va a cambiar. ¿Usted ya está preparado? Porque realmente está ocurriendo ante nuestros ojos. Yo lo estoy disfrutando y lo estoy disfrutando mucho. Es una historia que conocíamos ya desde hace algún tiempo, pero ahora se está haciendo manifiesta. Y me parece sorprendente. Así es que van a venir muchas cosas más. Mucho más de lo que usted cree. Continuamos con la historia. El séptimo informe con fecha del 27 de abril del año 2014 señala que la tripulación, otro avión tipo Hornet F-18, perteneciente al Escuadrón de Casas de Ataque Número 11, reportó y dio aviso a su centro de mando sobre un gran objeto redondo de color rojo que señalaron se mantenía estático y semiestático en el aire. El piloto al mando señaló en su informe que, literalmente, estuvieron a punto de tener una colisión cercana con el objeto en pleno aire. El expediente de este caso señala puntualmente que es un informe notable que sobresale de los otros dos casos reportados en ese mismo año 2014, por ser el primero que da una descripción sustantiva del objeto. Al igual que en otros casos, después del encuentro, se emitieron señales de advertencias para los demás aviones que se encontraban en el aire. El último informe de esta nueva desclasificación fue registrado el día 13 de febrero del 2019, casi cinco años después del último encuentro registrado con un objeto no identificado en la base de datos del Centro de Seguridad Naval. La tripulación de un avión del Escuadrón de Evaluación y Pruebas Aéreas Número 23, al volar a gran altura por encima de la Estación Aérea Naval de Maryland, reportaron tener contacto visual con un objeto que describieron literalmente como un globo meteorológico rojo que se encontraba a 27.000 pies, es decir, a más de 8 kilómetros de altura. Este caso generó una investigación minuciosa que arrojó datos que confirmaron que no existían vuelos de globos que estuvieran programados, y así fue confirmado por el Centro de Control y Vigilancia Aérea de Virginia, así como las autoridades de la Administración Federal de Aviación, quienes informaron no haber lanzado ningún globo meteorológico en el día y fechas señalados. El informe termina señalando que la Marina no identificó a las personas u organizaciones que podrían haber lanzado el supuesto globo, y emitió ese mismo día diversas advertencias internas en respuesta al incidente. Con esta nueva desclasificación, suman ya 11 los casos que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono y el Centro de Seguridad Naval, reconoce oficialmente como encuentros reales entre ovnis y aviones militares, y que en su conjunto con la más reciente publicación de 10 expedientes por parte de la Agencia Central de Investigación, la CIA, parecen sugerirnos que se trata de una estrategia concertada entre los más altos niveles de los organismos de inteligencia para comenzar a sensibilizar a la opinión pública ante la posibilidad de que en un futuro próximo se reconozca que los misteriosos objetos que son reportados con gran regularidad por parte de los pilotos, en realidad se trata de demostraciones de tecnología avanzada de inteligencias no humanas provenientes de otros mundos. La gran desclasificación es muy probable que sea el reflejo de la agenda secreta de los visitantes, que con sus acciones están motivando a las más altas autoridades a decir al mundo que ellos están aquí, y nos observan no solo de hoy, sino desde hace mucho tiempo. No es casual que la gran desclasificación de la que estamos siendo testigos se dé en pleno desarrollo de la emergencia sanitaria que ha mantenido en incertidumbre a millones de personas, que simultáneamente están reportando y videograbando por decenas objetos a muy baja altura, y que deliberadamente se dejan observar para dejar constancia de su presencia. Los hechos registrados por las cámaras de miles de personas de diferentes nacionalidades y las acciones emprendidas por los servicios de inteligencia a favor del reconocimiento oficial de este fenómeno, nos revela que el cambio de mentalidad que se está gestando dará como resultado que la nueva humanidad tendrá una conciencia más plena de quiénes son ellos, los visitantes. Al regresar de la pausa le presentaré una investigación exclusiva de Tercer Milenio, en Tercer Milenio por la Vida, las muertes ocultas. Realmente en la Ciudad de México especialmente, ¿cuántas personas han muerto? Se han presentado en diversos medios internacionales algunos reportes verdaderamente dramáticos. ¿Son verdaderos o no lo son? ¿Cuál es nuestra realidad al regresar de este corte en Tercer Milenio por la Vida? En un momento regresamos a Tercer Milenio.